Música Nos encontramos en la institución Nuestra Señora de Guadalupe con un grupo conformado mayormente por madres de familia, trabajadores de la región y estamos trabajando lo que es publicidad en internet, ya sea en blogspots, por facebook y todos los medios que nos ofrecen en las redes. La capacitación se trata de para que nosotros aprendamos más sobre la informática. Bueno, en estos días hemos aprendido a crear un Gmail, un Facebook, una hoja de vida online. Las capacitaciones a comunidad son importantes porque abren una ventana a las personas. Mira que se ha trabajado tal vez lo que es redes de empleo, lo que se ha trabajado tutoriales por YouTube, cosas que realmente potencian la capacidad de las personas. Y se cierra una brecha digital, se explotan las herramientas tecnológicas desde la comunidad. Lo que más me gusta de las capacitaciones es saber los riesgos que pueden tener las redes sociales. ¿Esto nos va a servir para toda la vida? La tecnología crece a pasos en gigantados y como comunidad no podemos ser ajenos a eso. Abrimos un horario de capacitación para las personas que no han podido asistir en los días de semana, en los días sábados y en las tardes. A partir de las 3 de la tarde se están organizando este tipo de capacitaciones. Quedan cordialmente invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!